Hola a todos, un saludo muy especial televidentes del canal 29 y aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí empieza otra emisión de Camarín TV, el espacio público generado desde la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca y esta vez les estamos presentando desde nuestra sede norte ubicado en el barrio La Jimena. Entre los cuatro primeros lugares quedó el proyecto de un estudiante de Unimayor que participó en la Semana de la Ingeniería, un evento organizado por la Universidad del Cauca. De manera activa y con un buen balance se desarrolló lo que fue el simulacro de respuestas a emergencias y en donde participaron brigadistas y todo el equipo Unimayor. Y 134 estudiantes de esta institución se graduaron en diferentes programas de pregrado. Esta vez hablamos con los familiares de los nuevos profesionales. Todo esto y mucho más en nuestra presente emisión. ¡Bienvenidos! Un estudiante de Unimayor quedó entre los mejores proyectos presentados durante el Día de la Ciencia de la Segunda Semana de Ingeniería Física que organizó la Universidad del Cauca. Los directivos de Unimayor felicitaron a todos los participantes que dejaron en alto en nombre de la institución. Gracias al trabajo entre los estudiantes, docentes y directivos, la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca, Unimayor, obtuvo importante reconocimiento en el marco de la celebración del Día de la Ciencia de la Segunda Semana de Ingeniería Física que organizó la Universidad del Cauca. Unimayor participó activamente de las jornadas con ocho proyectos y 18 estudiantes, quedando entre los cuatro mejores el proyecto denominado Arquitectura IoT para el Control Demótico e Hermótico de Edificaciones, Caso de Estudio e Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca. El proyecto se basa en una investigación que ya lleva más de un año, llevamos investigando con unos profesores y yo como estudiante, en el que ya proponemos una arquitectura basada en Internet de las Cosas con componentes de hardware y software libre para el control de edificaciones, control de acceso, control de automatización, captación de sensores, todo lo que tenga que ver con esto. Bueno, el proyecto también me gustó mucho, a la gente le pareció muy interesante poder consultar los datos de su edificio a través de Internet, a través de una aplicación móvil que se desarrolló, ¿cierto? Entonces, esta aplicación le permite a esas personas ver todas las cosas que están pasando, todos los sensores y aparte actuar con cosas que hay dentro de la edificación, como son las luces, poder prenderlas desde cualquier parte del mundo donde yo tenga acceso a Internet. Estos resultados son producto de las experiencias académicas que realiza cada año la institución para divulgar proyectos desarrollados en clase, demostrando que los estudiantes han trascendido, logrando desarrollar ciencia para el conocimiento, la innovación y el emprendimiento en la región. Entonces, nace precisamente en una experiencia académica de la universidad y se sigue desarrollando, se sigue desarrollando hasta que, bueno, ya llevamos un proceso bastante largo, ¿no? Y nada, es leer, investigar demasiado, porque en Colombia es muy poca la investigación que se lleva a cabo en estas partes, entonces tomo muchas fuentes de España también, porque llevan como un nivel más alto en esa área. La segunda versión de la Semana de Ingeniería Física tuvo como objetivo divulgar cómo está posicionado el ingeniero físico en el mercado laboral, empresarial y en centros de investigación, asimismo fomentar la formación integral de profesionales y estudiantes. Toda la comunidad universitaria de Unimayor participó en el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias que organizó la Unidad de Gestión de Riesgo en toda Colombia. Miremos cuál fue el balance. Con una situación de incendio inició el Simulacro Nacional de Emergencias de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, donde el equipo de brigadistas de Unimayor procedió con los protocolos establecidos para evitar situaciones lamentables. Cubriendo los cuatro pisos de la sede Bicentenario, los voluntarios verificaron la retirada de todos los que se encontraban en el edificio. Esta vez, el balance fue altamente positivo, teniendo en cuenta que Unimayor logró reducir a la mitad el tiempo de evacuación en comparación al simulacro del año pasado. En la planeación del simulacro, todas las brigadistas tenían una actividad puntual, estábamos ya organizados con las actividades que debíamos de hacer. El tiempo de hoy fue de casi cuatro minutos aproximadamente, la evacuación fue de aproximadamente 200 personas. La brigada se reorganizó, tuvimos capacitación y asesoría de la ARL positiva, que es nuestra ARL. Tuvimos capacitaciones anticipadas sobre manejo de derrames y de incendios. Y la idea es seguir mejorando cada vez. Tenemos dos personas especialistas en el tema de primeros auxilios. Entonces, la idea es seguir capacitando más a la brigada para dar mejores resultados. Los brigadistas de Unimayor reaccionaron oportunamente y sortearon las eventualidades que se presentaron. Entre ellas, el tratamiento a personas en situación de discapacidad que se encontraban en actividades externas. En nuestra institución se realizó sin ningún tipo de inconveniente. Identificamos tres personas con discapacidades físicas, las cuales fueron evacuadas con éxito, en apoyo a los brigadistas encargados de la parte de primeros auxilios. Lo que se evidenció, sí, de pronto, falta un poquitico más de sensibilización, de trabajo en equipo por parte de la comunidad universitaria. Sin embargo, siempre vamos a encontrar ese tipo de actividades, ya que ese tipo de ejercicios sirve para eso. Fueron cerca de 250 personas evacuadas en cuatro minutos situadas en los puntos de encuentro, zona Puente de Humilladero. Luego del Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, desde la Oficina de Talento Humano y el Subproceso de Seguridad y Salud en el Trabajo, se indicó que la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca continuará capacitando a sus brigadistas realizando actividades de preparación para cualquier eventualidad, natural o no, que se pueda presentar. Tener en cuenta todos los protocolos de seguridad, de evacuación y calma es fundamental para la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca, por eso, de manera paralela, se realizó un simulacro de derrame de líquidos inflamables. Como parte de las actividades de capacitación y preparación de respuesta a emergencias, brigadistas de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca simularon el evento de un derrame de líquido inflamable en la planta eléctrica de la sede Bicentenario. La idea fue verificar la forma como actuaban los participantes y su nivel de conocimiento para controlar la situación. El primero fue identificar qué había ocurrido, nos llaman, debemos acudir a la escena, ver qué fue lo que ocurrió, preguntar qué se derramó, identificar el líquido, revisar que ese líquido no se vaya a las alcantarillas o sifones para que no haya contaminación y luego proceder a asegurar el área para que la gente no ingrese, de pronto no vaya a correr ningún riesgo y luego empezar a hacer la limpieza del área que fue contaminada. Esta actividad se realizó luego de capacitaciones, conferencias y charlas realizadas en diferentes momentos que buscaron recordar, enseñar y potencializar las capacidades de respuesta ante cualquier eventualidad, pensando principalmente en la seguridad de los docentes, estudiantes, contratistas y demás personas que frecuentan las diferentes instalaciones de Unimayor. Con relación al simulacro de hoy, yo creo que los brigadistas o el grupo de brigadistas que están realmente preparados, con todo su kit de derrames y se realizaron algunas recomendaciones para afrontar estos eventos de la mejor manera posible. Tanto los expertos conferencistas como los audaces brigadistas de Unimayor coinciden en la importancia que debe representar para cualquier ciudadano conocer sobre acciones básicas de emergencias, primeros auxilios y autocontrol en momentos de emergencia. Con el propósito de socializar detalles de la última tecnología en Internet, además de las telecomunicaciones, diferentes universidades del Cauca se reunirán para participar en un evento denominado Hackathon. Esta y otras informaciones en nuestra siguiente sección, Panorama Institucional. La institución universitaria Colegio Mayor del Cauca viene adelantando procesos de articulación con el entorno, logrando que a través de los proyectos de aula los estudiantes conozcan de primera mano cuáles son las necesidades que tienen los diferentes sectores económicos y puedan articular lo que ven en clase con esas exigencias que tiene el mercado laboral. Es así como se realizó una socialización con ProExport Colombia, donde los estudiantes de la asignatura Comercio Exterior conocieron los requisitos que deben tener en cuenta en el momento de hacer un plan exportador y las posibilidades que brinda el gobierno para la comercialización de productos a nivel internacional. Estudiantes y docentes de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca participarán en la tercera versión del Hackathon Tathag Global 2019, que se realizará en Popayán, en la sede de la Corporación Universitaria Confa Cauca, los días 12 y 13 de octubre. El evento se desarrollará paralelamente en más de 20 sitios de todo el mundo, buscando generar un espacio para conocer las últimas tecnologías de Internet, las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, y al mismo tiempo resolver problemas o situaciones importantes, tanto para el participante como para la sociedad. La oficina de admisiones de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca empezó con su proceso de inscripción en sus tres facultades, Ingeniería, Art y Diseño y Ciencias Sociales y de la Administración. El ingreso universitario depende inicialmente de los puntajes de las pruebas ICFES o SABER-11, como mecanismo de transparencia para acceder a carreras como Administración de Empresas, Arquitectura, Diseño Visual o las Tecnologías de Desarrollo de Software, Gestión Empresarial, Delineante de Arquitectura, entre otras. Los trámites se deben realizar en la sede de la Encarnación Centro de Popayán. Primer bloque de mensajes institucionales en Camarín TV. Ustedes atentos porque ya volvemos con más información. En el mundo de hoy no vale ser profesionalmente bueno. Con nosotros serás el mejor. Estudia tu posgrado en la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca Unimayor. Especialización en alta gerencia, en administración de la información y bases de datos. Y nuestra especialización en diseño de ambientes. Oferta académica completa en www.unimayor.edu.com Unimayor. Institución Universitaria Pública Vigilada Mine Educación. Ya no tendrás que ir a bancos y hacer trámites para abrir tu cuenta y recibir tu subsidio o crédito de sostenimiento. Ahora desde tu celular podrás de forma rápida, fácil y segura abrir tu cuenta. Así el ICTEX te girará semestralmente tu sostenimiento. Solo ingresa a www.ictex.gov.co Da clic en el micrositio Giro de Sostenimiento. Escoge el producto que más te guste. Abre tu cuenta. Conoce tus beneficios y listo. En ICTEX ahora no necesitas tener tarjeta. Administra tu dinero desde tu celular. El ICTEX se digitaliza. Estamos de tu lado. Estudiar si paga. Con el programa Jóvenes en Acción del Departamento para la Prosperidad Social podrás recibir hasta 200 mil pesos mensuales para tus gastos. Lo que a uno le gusta, le apasiona. Eso estudia. Esto nos cambia la vida. Si eres bachiller de 16 a 24 años, regístrate ya. www.dps.gov.co Slash Jóvenes en Acción Más estudio, mejor futuro. Un programa del DPS. Prosperidad para todos. Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito. Desde la Autoridad Nacional de Televisión, estamos trabajando para combatir juntos la ilegalidad del servicio público de televisión. Y esto es lo que hace la piratería. Le roba a la televisión. Le roba a los colombianos. Dile no a la piratería. Dí no. 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 Dí no. Dí no a la piratería. Seguimos con más información en Camarín TV. Con mucho orgullo por la labor cumplida, directivos de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca, graduaron a 134 estudiantes. Con aplausos, alegría y sentimientos de orgullo, finalizaron las tres ceremonias de grado que se realizaron en la sede bicentenario de Unimayor. En este escenario, los estudiantes recordaron los diferentes momentos, malos y buenos, que vivieron en las aulas y rodeados de quienes se convirtieron en la familia universitaria. Me pareció muy bueno porque nos daban la oportunidad de estudiar primero la tecnología y luego la ingeniería. Y porque además la tecnología en desarrollo de software ya está acreditada. Siempre me ha gustado la programación. Ha sido pues como mi pasión. Y también el desarrollo de videojuegos. Ha sido como desde que estaba en el colegio. Para los graduandos, la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca se convirtió en el mejor espacio de emprendimiento y de crecimiento personal profesional. El paso por Unimayor posibilitará que los nuevos profesionales puedan defenderse en un mercado altamente competitivo. El Colegio Mayor ha sido una gran capacidad para que nosotros podamos estudiar, para que entendamos cómo funciona el sistema financiero, de cómo podemos entenderlo, de cómo nosotros poder surgir en ese sistema financiero. Donde nosotros podemos emprender la empresa, donde podemos mejorar, donde podemos conocer el entorno de la empresa. Es algo donde nosotros pues, me encuentro en ese momento elaborando en algo donde podemos emprender lo que nosotros acabamos de estudiar. Y para nosotros es de gran importancia tener esa capacidad de poder desempeñarnos en esas áreas. Para mí, el estudiar la administración de empresas, creo que fue una carrera que amplió mi visión de vida. Me ayudó para proyectar mucho más mis conocimientos en diferentes áreas. La institución, creo que escogí la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca por su experiencia, por su alto grado también de docente, su planta administrativa, sus aulas, su metodología. Fueron 134 estudiantes graduados de diferentes programas como administración financiera, diseño visual, ingeniería en informática o los tecnólogos en delineantes de arquitectura e ingeniería, gestión financiera, entre otros, que lograron superar esta meta. Sueños que fueron compartidos por amigos y familiares de los graduandos. Una de mamá, lo importante es que los hijos lleguen al punto donde estamos en ese momento, ¿no? Y para mí es un gran orgullo que mi hijo haya llegado a esa meta. Porque, como se dice, el regalo más lindo que le puedo dejar a él es el estudio. Que el día de mañana él mismo ya va, él mismo se va a, él se preparó y él mismo va a seguir adelante. A mí me produce mucho orgullo, mucha satisfacción ver a mi hermana y a su amiga culminar esta gran etapa, que a mi opinión es una de las mayores etapas en la formación de un ser humano. Me produce mucho orgullo porque yo mismo vi cómo ella se esforzó, todo por lo que tuvo que pasar. Y, pues, me llena de satisfacción estar en este momento en donde todo esto culmina. Con estos triunfos académicos, parte de los estudiantes buscarán nuevas puertas de emprender y destacarse profesionalmente, mientras que otros continuarán con su formación en la institución, todos ellos formados en contribuir con el desarrollo del Departamento del Cauca y el suroccidente del país. En la sala de juntas de la rectoría, sede Encarnación Unimayor, se realizó lo que fue la Junta Asamblea de la Asociación de Instituciones de Educación Superior del Cauca. Miremos cuál fue el motivo de esta reunión. La sala de juntas de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca fue el punto de encuentro donde rectores y representantes de nueve universidades del Cauca realizaron la junta directiva de la Asociación de Instituciones de Educación Superior, Así es Cauca. Durante la jornada, los directivos definieron sobre la creación del Comité para lo que se denomina Cuarta Revolución Industrial, Así es Cauca. Las universidades realizarán un documento con cuatro ejes temáticos que será presentado al Gobierno Nacional. Asimismo, los participantes ultimaron detalles del Seminario de Graduación y Permanencia Estudiantil que se desarrolla en la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas y de la Educación de la Universidad del Cauca, un evento que inició con el saludo del rector de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca, Héctor Sánchez Collazos, como presidente de Así es Cauca. En la junta directiva se establecieron compromisos para fortalecer los procesos de investigación, bienestar, cultura y los académicos de las nueve universidades que conforman la Asociación en el Cauca. Seguimos con más información en Camarín TV y nos vamos de una con el Recomendado de la Semana que para esta ocasión tiene que ver con una celebración muy especial, sensible y de buenas frases. Me refiero al Día del Poeta que en Colombia se conmemora el 4 de octubre. Aunque el Día Internacional de la Poesía es el 21 de marzo, aquí en nuestro país lo festejamos el 4 de octubre y es un espacio para reconocer, valorar y dejarse llevar por las palabras que logran tocar cada fibra de nuestro ser. Colombia es cuna de poetas y el Cauca y Popayán no podían ser la excepción. Existen muchos y para esta recomendación de Camarín TV los poetas son Horacio Benavides, oriundo de Bolívar, Cauca, que le compone especialmente a los niños, y el poeta Felipe García, muy reconocido por su trabajo a nivel internacional. Dos personajes que hacen parte también de la Feria del Libro, Popayán Ciudad Libro, desde la primera versión hasta la próxima, que se desarrollará a comienzos del mes de noviembre. Interesante conocer más de ellos y de sus obras literarias. Y tuve la suerte de nacer en el campo y eso marcó mi vida. De tal manera que mi poesía, mi trabajo ha sido una poesía que gira en torno a esos primeros años, a la infancia, a las experiencias de niños, a tantas historias que escuché, sobre todo historias de miedo, de fantasmas. Es el momento de un segundo bloque de mensajes institucionales. Ustedes pendientes porque ya volvemos con más información aquí en Camarín TV. Copa Evolución Unimayor 2019 Somos deporte, somos calidad Fútbol sala Voleibol femenino Fútbol Baloncesto femenino Tenis de mesa Y natación Encuentra la planilla Plazos de inscripción Congresillos técnicos Reglamento Y más en www.unimayor.edu.co Vamos, arma tu equipo y pon a prueba tus habilidades deportivas. Más información, oficina de deportes, bienestar institucional, PBX 824-1109, extensión 229. Estudiar si paga Con el programa Jóvenes en Acción del Departamento para la Prosperidad Social, podrás recibir hasta 200 mil pesos mensuales para tus gastos. Lo que a uno le gusta, le apasiona, eso estudia. Esto nos cambia la vida. Si eres bachiller de 16 a 24 años, regístrate ya. www.dps.gov.co Slash Jóvenes en Acción Más estudio, mejor futuro. Un programa del DPS. Prosperidad para todos. Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito. Desde la Autoridad Nacional de Televisión, estamos trabajando para combatir juntos la ilegalidad del servicio público de televisión. Y esto es lo que hace la piratería. Le roba a la televisión. Le roba a los colombianos. Dile no a la piratería. Di no. 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 Di no. Di no a la piratería. En el mundo de hoy, no vale ser profesionalmente bueno. Con nosotros serás el mejor. Estudia tu posgrado en la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca, Unimayor. Especialización en alta gerencia, en administración de la información y bases de datos. Y nuestra especialización en diseño de ambientes. Oferta académica completa en www.unimayor.edu.co Unimayor, institución universitaria pública vigilada Mineducación. Muchas gracias por continuar con nosotros. Esto es Camarín TV. Durante dos fines de semana se desarrolló de manera exitosa la cuarta versión de la ruta de emprendimiento Recreatic, en la que participó activamente Unimayor. Con nuevas competencias adquiridas en innovación y emprendimiento, culminó la cuarta versión de la ruta de emprendimiento Recreatic, que se realizó durante dos fines de semana en los auditorios Bicentenario de Unimayor y Julián Boleda de Unicomfa Cauca. Digamos que se va consolidando día a día la cultura del emprendimiento, de poder, paralelamente a los procesos de formación de la universidad, que los estudiantes vean que hay espacios donde puedan acelerar o idealizar aquellas iniciativas de ideas de negocio que tengan. Entonces, este tipo de iniciativas propende a eso, precisamente a que los estudiantes puedan tener otras alternativas a sus procesos de formación en cuanto a sus ideas de emprendimiento. Creo que el balance es positivo. Día a día, en este tipo de jornadas, las iniciativas por parte de los estudiantes crecen, en esta versión de la cual la metodología cambió a dos fines de semana de jornadas intensas. Entonces, digamos, no fue el impedimento del Colegio Mayor del Cauca, de casi 80 participantes de todas las instituciones, 20, aproximadamente 20 estudiantes participaron del Colegio Mayor de los diferentes programas de la institución. Los talleres cumplieron con toda la agenda programada que planteó Cluster Creatic para fortalecer las facultades de los participantes en temas contables, de planeación, estrategia de marketing, diseño de ideas, entre otros. Para el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial del Cauca, CIDE-Cauca de Unimayor, los resultados obtenidos trascenderán a favor no solo de los estudiantes, sino también de la región, a quien se le aporta conocimiento y nuevas alternativas de crecimiento social. Es por ello que estos espacios son fundamentales para las instituciones de educación superior participantes. ¿Por qué es importante? Porque digamos que el Centro de Desarrollo Tecnológico de Cluster Creative es un centro reconocido ante colciencias y eso, ante las directivas de la universidad, lo vemos como un apalancamiento estratégico. Hoy en día, todos los proyectos que se están desarrollando para el Sistema General de Regalías o Colciencias están emitiendo que casi se genere unas alianzas estratégicas, no solamente con actores importantes, sino con centros de desarrollo, como universidades, etc. Entonces, digamos que esa es una de las estrategias que está implementando, no solamente CIDE-Cauca, sino la universidad a través de hacer diferentes perspectivas con respecto a proyectos de grado o proyectos de trabajo de comunidad universitaria. Desde el Cluster Creative se envió un mensaje de agradecimiento a las universidades que se han vinculado como Unimayor, considerando que esta cuarta versión fue intensa, pero muy productiva y significativa y abre espacios para que los estudiantes, docentes, egresados y administrativos construyan el perfil de sus proyectos de vida. Este 4 de octubre continúa el Seminario de Permanencia y Graduación Estudiantil. Programate con nosotros en nuestra siguiente sección, Agenda Institucional. 4 de octubre, Seminario sobre Permanencia y Graduación Estudiantil. Lugar, Facultad Ciencias Naturales y Exactas y de la Educación de Unicauca. Hora, 8 de la mañana. 16 de octubre, Capacitación Impulsa con Facebook. Lugar, Auditorio Bicentenario. Hora, 6 de la tarde. 18 de octubre, Diálogos para la Participación Ciudadana en la Cultura de Paz de los Jóvenes. Lugar, Paraninfo Francisco José de Caldas. Hora, 7 de la mañana. Es toda la información en Camarín TV. Gracias por acompañarnos a través del Canal 29 y por las redes sociales. Si quieres revivir este capítulo, ingresa a nuestro portal web www.onimayor.deo.com. Ahí y en nuestras redes sociales encontrarás mucha más información sobre esta institución de carácter público. La cita conmigo es la próxima semana. Hasta entonces. La cita conmigo es la próxima semana. La cita conmigo es la próxima semana.